¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Esta canción está muy buena! Que nos trajeron la civilización, que gracias a ellos hablamos español y somos todo lo que somos porque ellos nos lo odieron. Los libros de historia nos han contado una historia que no es correcta, así que es hora de decir las cosas como son y llamar las cosas por su nombre. En cada pueblo más recóndito del mundo, él puede ser el pueblo más pobre y más necesitado, pero sí o sí tiene una iglesia gigante en el centro. Impuesta porque ellos necesitaban que se mostrara quién era el poder y de quién era la religión. ¿Qué onda, mijos y mijas? ¿Qué más? Oigan, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy esto va a estar bueno. Es que ya sabemos que viene este tema que a mí me encanta, me apasiona. Ya me han escuchado opinar de eso, así que ya más o menos tienen una idea de cómo se va a poner la cosa, cómo se va a poner la vaina. La conquista española. ¡Ay! Aquí vemos a Siek, que se tomó el tiempo de crear esta canción y darle con toda. Pero, antes de ver la canción, el video, de escuchar la letra, todo, debo decir que no estoy de acuerdo con el título. Porque cuando uno conquista a alguien, cuando un hombre conquista a una mujer, es porque la mujer quiere, se deja conquistar. Pero en este caso, ¿será que nosotros queríamos ser conquistados por los españoles o fue más bien una invasión? Así que, ahí se los dejo. Sin más, empecemos a recordarles que vayan al canal de Siek a dejar su apoyo, su amor, sus likes, a escuchar su música, sus tiraderas que son buenísimas. Y también dejen su amor y su cariño por acá con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. En todas mis redes sociales estoy como Alexa López Col. Sin más, mijos, empecemos, hagámosle que esto pinta buenísimo. A ver, a ver, que me voy a encontrar. Todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México. Enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. Hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Sangre de indígena, corre en mis venas. Esclavismo, muerte, llanto y penas. Invasor, se hace llamar conquistador. Que no se olviden sus barbaries, por favor. Amputaciones de manos, ejecuciones en la hoguera. Empalamiento de ahorcamientos por mi nación entera. Violaban nuestras niñas, violaron nuestras damas. Nuestros pueblos indígenas los prendían en llamas. Lanzaban perros de combate contra las personas. Su perra conquista de las más sangrientas y matonas. Maldito conquistador, no hay nada que agradecer. Todo lo que se perdió ayer, ¿quién lo va a devolver? Y no hablo solo de las toneladas de oro que robaron. Hablo por las miles de vidas que nos arrebataron. A los indígenas, guerreros muertos en batalla. No, 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 no. Demarán un maldito español sangriento y canalla. Acá la historia no se olvida ni sus expediciones, en especial con los mayas y sus esclavizaciones. México no le debe ni el buenos días a tu nación. Al contrario, ustedes a nosotros nos deben un perdón. ¡Sí! Sangre de indígena, corre en mis penas. Esclavismo, muerte, llanto y penas. Invasor, se hace llamar conquistador. Que no se olviden sus barbaries. Sangre de indígena, corre en mis penas. Esclavismo, muerte, llanto y penas. Invasor, se hace llamar conquistador. Que no se olviden sus barbaries. Maldito sea el día que pusieron acá sus pies. El perro de Cristóbal Colón y el puto de Hernán Cortés. Que tomó la capital azteca de Tenochtitlán. Los nueve niveles. El mundo del Mictlán. Buluc, Chaptán. Su nombre, el dios de la guerra. Anáhuac. Circunvalado por agua o bien tierra. Perdimos tantos territorios y tantas lenguas autóctonas. Por culpa de invasores que llegaron como alóctonas. Imagina la grandeza territorial que México tendría si no lo hubiera ido mal. Pero huerto el perro solo queda echarle gal. Y si está ladra y ladra hay que ponerle un bozal. Lazar de la cola que México a pesar de todo es grande. Que cada día en los mercados globales se expande. Hoy ya no importa lo que nos digas tú. México vendría siendo como el Kunapkun. El Padre de los Dioses. Muchachos. Muchachos. Esta canción está muy buena. Estoy que me hablo. Estoy que me hablo. Estoy que me hablo. Emociona. O sea, esto me trajo emociones de todo tipo. Buenas, malas, de rabia, orgullo, frustración. Estoy en mi, ni siquiera puedo decir bipolaridad. Porque vi es solamente dos en mi. Multipolaridad de emociones. Oigan. Bueno, empecemos diciendo que tremenda letra. Te la rifaste, Sieg. O sea, le diste a dónde era. La letra está muy buena. Y el video también. Parece ser que son imágenes de una película. Así que no sé cuál película es. Si ustedes saben cuál es la película, por favor, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Porque yo necesito ver esa película. Muchas gracias. Segundo, me encantó que hizo la aclaración de lo del título. Ajá. No nos vengan aquí a decir que nos conquistaron, que nos trajeron la civilización, que gracias a ellos hablamos español y somos todo lo que somos porque ellos nos lo dieron, ¿no? Primero debo decir que, a ver, tranquilos, siéntense. Yo no estoy llamando aquí a la guerra entre los países España, México, España, Colombia, España y diferentes países de Sudamérica o Centroamérica. No, 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 no. O de Norteamérica. No, pero las cosas como son, ¿ok? Los libros de historia nos han contado una historia que no es correcta, así que es hora de decir las cosas como son y llamar las cosas por su nombre. Esto no fue una conquista, esto fue una invasión. Y si bien viene cierto, hoy, al día de hoy, tendríamos que tomar las cosas de una manera distinta porque no nos vamos a ir a una guerra otra vez con España, ¿no? Ni con su gente, que tampoco tiene nada que ver, porque eso fue hace más de 200 años, ¿no? Duramos más de tres siglos siendo esclavizados por ellos, nos retrasaron en todos los aspectos, en ciencia, en desarrollo humano, nos impusieron su religión. Literalmente destruían nuestros templos y plantaban una iglesia de la religión católica encima. Eso lo ven hoy en día ustedes en México, es muy común en Colombia también. En cada pueblo más recóndito del mundo, él puede ser el pueblo más pobre y más necesitado, pero sí o sí tiene una iglesia gigante en el centro. Impuesta porque ellos necesitaban que se mostrara quién era el poder y de quién era la religión, así mismo con nuestras costumbres. Y si se pensaba diferente o se querían continuar con los ritos establecidos por la cultura, por ejemplo, maya, huasteca, además, eran llamados herejes, brujos y hasta de lo peor. Y obviamente estas personas eran, pues, les quitaban la vida, no puedo utilizar la palabra fuerte, pero les quitaban la vida. Entonces, dejémonos de vainas y hay que, pues, devolverle la dignidad cultural a nuestros países, ¿no? Pero, lastimosamente, a México le ha tocado muy duro defenderse de Estados Unidos, defenderse de España, de Francia y un montón de países que se han querido sí o sí aprovechar de ellos. Ah, y lo peor de todo es que el digno rey, o sea, o sea, güey, estamos en el siglo XXI, ¿ok? Y todavía estamos hablando del rey de España. No jodas, o sea, no jodas. Que rey ni que ocho cuartos, como decimos en Colombia, despierten. Que la gente trabajadora de España es la que tiene que pagar porque el rey tenga la vida que tiene y para atrás del hecho tener también el mismo sistema político y sistema de gobierno de una república. O sea, pagan dos, dos por uno, después de que se robaron todo el oro. Sí, que lo hicieron. Y aún así, ni siquiera los propios españoles de a pie pueden verse beneficiados de todo lo que hicieron. Así que la historia hay que conocerla, pero increíblemente el señor rey no quiere pedir disculpas. Disculpas que fueron propuestas por el presidente AMLO y el señor no quiso, no aceptó. ¿Qué por qué? Que era el rey que no necesitaba ser. ¿Cómo la vieron? Señores, a mí me emociona esta canción. Me encantó. Fue en su punto. Excelente. Me encanta. Yo creo que poco a poco vamos despertando. Yo creo que poco a poco vamos a dejar rendirle pleitesía a los europeos o a cualquier otro ser humano, mijos. Porque aquí todos somos iguales. Estamos bajo el mismo cielo y tenemos exactamente el mismo valor. Mis queridos, los estaré leyendo en los comentarios. Recordarles que si me quieren apoyar es muy sencillo. Déjense like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video, mijos. Chao pues. Háganle a ver. Fuimos. 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 Fuimos.